Hay una end city allá a lo lejos Y de hecho la vi tantito y si vi que tenia barco Fíjate también que hay bichos de estos que me van a intentar matar todo el rato Los voy a tener que combatir con proeza delicadeza Y todo lo que termine en esa Muy poco a poco voy a tener que ir subiendo esta cosa Y por más borra Y ahora si traigo bloques por lo que me puedo ahorrar el parkour y hacer esto Ok Arco, espada Es la mejor combinación que hay Arco, espada, se mueren Pajara A ver si me suena un water drop Ay no, era una losa Lo voy a matar así porque A ver, ábrete sésamo Ábrete shulker Oh oh Ya valió, ya valió Directo al barco, directo al barco A las escaleras Oh que buena salvada Agua Oh Ok, ya me voy a poder salvar de cualquier caída ahora Mmm, que buena, que buena, que buena Dios Allí están Y vi una foto muy buena que era como que tenía el entorno todo lleno de pasto y eso es lo que voy a hacer Y vi una foto muy buena que era como que tenía el entorno todo lleno de pasto y eso es lo que voy a hacer Oh, miren lo que traigo aquí Miren todo lo que traigo para decorar el entorno con pasto como la imagen que vi Eh, aquí me quedé sin pasto y traje tira pero no hay más Así que pues nada, vamos a ir agarrando stacks Lo que voy a ir haciendo es Y ahora Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Pues al final no fue suficiente con la tierra que traje Se me acabó, nomás completé hacer ese pedacito Y llevo toda la obsidiana Y por cierto, fui a mi casa Por cohetes O sea, a fabricar cohetes Y a encantar las elitras con reparación y rompibilidad Así que ahora puedo volar libremente por todos lados Luego, miren, miren aquí lo que quería hacer Así se nota Quería poner como piedra así también en las orillas Para que se le diera un toque mejor, ¿no? Bueno, traje aquí tres shulkers llenos de tierra Bueno, no, o sea, traje dos Y luego hice un viaje y los rellene otra vez Voy a poner ya todas las cosas en los shulkers Y me voy a regresar a mi casa rápido Aplané esta zona para ver si después hago algo Y con la obsidiana A ver si hago un portal nether así chidos Porque he visto imágenes de portadas nether muy épicos Ponemos el marco Pam Y la obsidiana Pam Y ya está, cofre de obsidiana Ay no Vamos a poner la pechera Bien, ya tengo toda la armadura Con un breaking 3, con protección 4 y con mending ¿Se puede poner escalera en el cristal? ¿Desde cuándo no se puede poner escalera en el cristal? Bueno, ahí está Queda como... no sé No sé cómo queda Queda bien Es lo que importa Hasta aquí voy a dejar esto Cuídense mucho Tomen mucha agua Bañense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!